De todos mis delirios me puedo hacer la pregunta, ¿cuál es mi favorito? La respuesta me da miedo porque siento que voy a descubrir algo que no quiero, como el hecho de que todas las mañanas que paso con hambre las tengo a diario desde que me desprecio. Quisiera subsistir del humo de todos los carros que pasan por toda la ciudad y de todos los cigarros que yo no pedí fumar. Tal vez así valga la pena el tinte de todas las bolsas con agua que alguna vez me tragué. Hecha mierda. Cuando miro al suelo soy incapaz de apreciar todo lo que está más allá de mis pies. Cuando soy capaz de saborear lo seca que soy. Cuando las mañanas son de cartón, los dedos me huelen a óxido y tengo tierra entre las uñas, y por más que me restriegue no soy capaz de arrancarme la piel. Aspiro mota con cada respirar y mis secreciones son todas negras. No deseo no existir porque soy orgullosa. Sí. ¡Gracias! Gracias.